que bonito eso bien la esquiva que bonito eso 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 es muy bien ahí eso qué bonito la verdad que hoy tengo ganas de meterme al online de office 5 y básicamente intercambiar golpes hoy vamos a jugar con max holloway luchador del peso pluma creo que también está en el peso ligero de hecho y próxima pelea creo que en el ligero corríganme si me equivoco vamos a ir al modo online y básicamente vamos a ir a fajarnos no sé si saldrá bien o mal pero bueno vamos a probar a ver si hay suerte aunque antes recuerda suscribirte muy importante si no quieres perderte más contenido de videojuegos de deporte de contacto vale pues empezamos fuerte el vídeo de hoy es vamos a enfrentarnos contra mcgregor a los chocados antes oye eso es un insulto para mí vale cuidado con esos buenos golpes vale bien las esquivas vale bien está yendo lo loco un poquito el rival no pasa nada venga que tire golpes vale lo paramos bien con la guardia venga eso bien la patada abajo uy cuidado vale 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 estoy un poquito estudiando el rival y por lo que veo está yendo para adelante ahí está es cuestión de paciencia vale 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 bien ahí le pateamos abajo aprovechamos está muy cubierto arriba eso buena combinación vale bien vale tiene movimiento cabeza eso es más o menos me encanta porque la verdad que eso 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 me encanta porque es un guerrero me recuerda mucho arturo gatti en el boxeo vale eso cuidado con el aper el aper ese me entra por la guardia eso venga va no quiere intercambiar el golpe vale vale bien ahí estamos haciendo un muy buen pateo abajo eso tiene miedo de bajar la guardia venga ahora arriba ahí está le engañé perfecto vale vamos el intercambio aquí eso madre mía como pega como pega un holloway vale 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 primer asalto tranquilo eso que bonito cuidado con esa patada rara que me pide desprevenido vale bien vale bien le estamos haciendo muy buen daño abajo eso 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 es tranquilo aquí sangre fría aquí oh qué bonito eso es no tenemos eso bueno el derribo ahí venga vamos un poquito a ground on pound vale vale cuidado que va a someterme más me pilló pero creo que me voy vale vale no no tiene esta mina para seguir vale lo levantamos eso ahí está lo tenemos bueno tenemos de milagro eh creo que es cuestión de paciencia vale ahora va a bajar la guardia porque está tocado el abdomen ahí está y ahora está ahora está muy blandito porque no tiene estamina es cuestión de paciencia tenemos dos minutos para finalizarlo eso eso uff cuidado nariz tocada eh eso como lo vi eso eso venga ahí está eso vale se va al suelo cuidado no tiene estamina yo creo no tiene estamina para luchar en el suelo ahí está ahora sí uff no pude no pude tirarme encima de él eh ahí está ahora sí eh venga la para la para seguro eh vamos a pegarla abajo nos levantamos vale perfecto lo tenemos eh hay que finalizarlo eso sí qué bonita la esquiva vale tranquilo vale tenemos 30 segundos vamos a pintarle el jab y el volado atrás ahí está wow qué bonito qué bonito era un rival que era predecible sabía que iba a tirarme mucho volumen de golpe entonces era cuestión de paciencia cuestión de dejarle que tire golpes tranquilo no hay problema no salió bien no salió bien lo dejamos lo dejamos que se cansara vale pues segunda víctima a las manos de Matt Holloway vamos a ver qué tal se nos da contra Barbosa vale bien eso bien la esquiva bien la patada abajo vale me quiere agarrar uh cuidado con ese voladito eso es vale estamos conectando muy bien abajo vale cuidado opa cuidado eso vale este combate va a ser un poquito más técnico wow uy cuidado ahí ese intercambio qué bonito vale está conectando combinaciones de arriba y abajo cuidado ahí vale bien esa mano vale eso bien la esquiva qué bonito eso 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 vale se me queda aquí no le voy a perdonar vale bien tranquilo con calma ahora vale bien la esquiva vale bien abajo qué bien qué bonito cuidado este intercambio no me interesa tenemos un corte encima eso bien bien ahí muy listo vale viene el pateo abajo aquí en la corta eso uy qué bonito le entró perfecto eso eso es vale va a apretar ahora para cerrar el cuidado cuidado lo sabía iba a apretar ahora con alguna patada fuerte para cerrar el round mejor creo que aún así es nuestro pero miren eso tenemos dos cortes bastante graves tenemos que cambiar un poquito la estrategia en este segundo asalto vamos a tener que tener cuidado con ese corte grave que tenemos en la frente está siendo difícil ya está cerradito pensado que me iba a pegar abajo venga bien parado ahí venga vamos cuidado con esas patadas giratorias vale bien las esquivas la tumbamos venga vamos vamos a ver si podemos controlar un poquito aquí en el suelo así cogemos un poquito de aire vale no quiere vale se defiende bien en el suelo eso vamos vale vale bien muy bien muy bien vale cuidado con esas patadas del cuerpo eso es muy bien ahí eso que bonito wow que bonito eso ahí podía haber caído cualquiera uff será buena pere eso eso vamos vamos que pena las taminas que pena las taminas podemos haber ganado este round por eso podemos haber ganado este round muy tensa la pelea no me veo ganador aún así por mucho pero yo creo que ese knockdown nos dio nos dio el round yo creo uff pero muy tenso precioso combate precioso combate yo como la mano respeto al rival vale bien ahí a través de la guardia eso esa patada esto lo tenemos lo tenemos ahora sí para el árbitro para la venga bien ahí venga podemos aire está tocado pero nosotros también la patada esa nos va a dar la vida esa patada eso es que no se la espera la tenemos lo tenemos no por qué no te tiraste encima Max que pena vale bien tiene problemas de estamina como ven ahí el icono amarillo de los pulmones es que tiene alguna lesión en la nariz y la afecta ahí está el intercambio un cuidado cuidado con ese upper tenemos el combate si hacemos las cosas bien eso vale venga con calma tiene la pierna izquierda tocada se cambia de guardia va a estar más incómodo ahora quizás vale pues está el combate en un momento muy crucial uy que pena que fui lento ahí vale bien las esquivas cuidado con los uppers nos entran perfecto vale venga va cogemos un poquito de aire no que bonita las esquivas de él madre mía está haciendo un combate muy intenso vale uy que pena que pena eso bien las esquivas ahí sé que me va a contraatacar con un gancho entonces ya la esquivo ya por inercia no tranquilo llega otro de combate 10 segundos más y estamos fuera se la dieron a él que pena puede ser es que no sé creo que el primer asalto lo perdimos quizás vamos a ver las puntuaciones es que hubo uno que le di madre mía le di los tres asaltos a él imposible pues venga tercer combate de este vídeo la verdad que venimos de un combate muy muy complicado cuidado vale vale tranquilo viene fuerte el rival vale vamos a tener bastante movimiento de cabeza cuidado ahí que bonita esa mano eso viene volado que bonita esa combinación vale está tirando mucho de esa patada vale cuidado que bonito uy que bonita esa combinación madre mía a puro gancho ahí vale bien ahí estamos haciendo que falle vale bien al bajo el cuerpo vale venga vamos vale venga vamos eso eso madre mía cuidado con los codos cuidado con los codos vale 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 venga va hay que estar muy atento con esas patadas ya le cortamos esto que bonito ah pero es fuerte se come bien los golpes tiene buena quejada el rival oh que uy cuidado pues lo sabía no sé por qué lo sabía me va a tirar la patada eso lo sabía es que el codo el codo en la corta distancia hace mucho bien ahí el volado vale venga va hay que quitarse la patada esa la va a tirar ahora ahí está la va a tirar ahora lo sabía venga va vale venga la va a tirar otra vez cuando coge cuando coge distancia es que va a tirar la patada ahí está ahí está cuando coge distancia va a tirar la patada es que se ve venir la para lo finalizamos vale pues vamos a enfrentarnos contra el campeón el campeón actual ilia topuria y venga vamos a tener cuidado con esa pegada este combate vamos a ir con mucha más calma vamos a analizar el juego del rival está tirando al cuerpo quiere intentar el derribo vale vale lo veo muy despistado ahí pensando que no voy a tirar golpes no pero vale vale ahí ahí hay que eso eso cuando se mete la corta a intentar derribarme tiramos de codo se está confiando hace falta subir más las manos al rival porque vale eso madre mía tiramos dos o tres ganchos y ya le ponemos en apuros uy cuyo cosa patada no me lo esperaba vale venga vamos bien ahí eso eso que bonito vamos ahí con rabia no quería seguir tirando golpes vale eso es cerrando cerrando ahí espacio ese volado madre mía venga va hay que cerrar espacio podemos terminar la pelea ahora uy ese volado le iba a entrar el volado vamos vamos a puro gancho ahí la verdad que no estoy teniendo tanto movimiento de cabeza como yo quiero la verdad que en los pesos más bajos me cuesta mucho hacer mi estilo me he dado cuenta que los pesos pesados como hay menos velocidad ahí puedo meter yo más movimiento de cabeza como que es todo más lento entonces ahí puedo hacer yo mejor mi estilo ese ape ese ape del final lo tenemos vale no tiene bloqueo la para uff venga va último combate de este vídeo recuerden dejar un like y suscribirse si han llegado hasta aquí uy que bonito que bonito eso cuidado con esas patadas venga eh quiero quiero hacer un buen knockout ahora eh venga eh movimiento de cabeza cuidado las patadas las piernas y las patadas abajo ahí está esas patadas eso buen volado venga ahí el intercambio vamos ahí eso venga vamos vamos a ir al cruce de golpe venga se adentró eso vamos porque no sé yo encima de él ahí vale bien está tocado abajo vale cuidado con esta tamina que ni me ni me fie ahí eso uff uff vamos pues lo tenemos eh lo tenemos está tocado abajo eh madre mía cuidado cuidado eso es imposible estando turbido contra más olo y no puede tirar tantos golpes ahí venga vamos para el suelo eso vamos ahí el derribo venga vale estamos haciéndole mucho daño abajo eh eso vamos lo tenemos la para la para la para no como no pararon eso no sé cómo no sé cómo salió vivo de eso vale no nos choca puño eh no hay buen rollo aquí vale sí que no hay buen rollo ahí está venga que ni se acerque ahí está oh madre mía se apre madre mía se apre y se ha volado venga vamos a castigarla abajo eso venga abajo ahí fuerte nos levantamos venga no quiero terminar la pelea en el suelo no vale vale quiere irse vale venga venga vamos nada 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 nos vamos oh que bonito la estaba viendo venir la estaba viendo venir estaba tocado cuando no tienes esta mira es que ya ya está ya está hecho ya cuando no tienes la stamina ya está hecho qué bonito qué bonito vamos a verlo en cámara lenta le dio con toda la tibia es que en todas las 100 eso es imposible de ahí no sale nadie vivo él iba a tirar una patada justo y lo pillé con buen timing timing perfecto es muy bonito muy bonito los combates de hoy vale gente pues hasta aquí el vídeo la verdad que me lo he pasado bastante bien con más hollowing estoy preparando más o menos me estoy preparando estoy aprendiendo más o menos lo que más me falla que es el tema del suelo defenderme de sus misiones sobre todo estoy practicándolo para intentar traer contenido del modo rank vamos a ver qué tal se nos daría el modo rank de este juego ya saben que a mí el competitivo me flipa dejen su like suscríbanse y nos vemos en el siguiente vídeo vale chao i'm changing who i am i'm making a new plan rearranging my life and i won't look back ever again you can't stop what's moving